El Profe José Luis Ávila Y más que tenemos ahora un edificio nuevo, un año ya hemos cumplido de ese edificio nuevo, ¿no? Y muy contentos porque tenemos en un solo lugar todo lo que queremos desde la escuela, ¿no? Toda la educación física, los talleres, todo. Profe, hablaba del edificio, esto también se suma a lo que ha sido el incremento de la matrícula, ha sido muy buena la difusión que se les ha dado a las diferentes especialidades y este año también la matrícula se ha incrementado de manera notable, ¿no? Es verdad, es muy importante porque le hemos dado a conocer, hemos recibido la visita de los diferentes establecimientos primarios y obviamente hemos de alguna forma ofrecido, dar a conocer, mejor dicho, lo que nosotros hacemos en este establecimiento. Profe, ¿ha tomado la dirección hace pocos meses? ¿Cuáles son los principales objetivos que se han planteado? ¿Hay algunas metas que se quieren alcanzar, digo, a corto y a mediano plazo? Sí, metas hay. Primero, queremos... Parece que tenemos por ahí problemas con la cuestión de los horarios porque, si recuerdan, teníamos antes tres... Tres, perdón. Turnos. Tres turnos. Sí, y de allí es muy difícil en dos turnos ahora volver a comenzar, ¿no? A reubicar todos los profesores, pero bueno, gracias a Dios se está logrando. En el día de la fecha van a desarrollar ya en minutos nada más una charla también con aquellos profesores que pasaron por la institución y que hoy por hoy están ya gozando del beneficio de la jubilación. Sí, es así. Es muy lindo reencontrarnos con esa gente, que nos cuenten muchas experiencias y vivencias que han tenido en los edificios anteriores, ¿no? Profe, el tema del personal, digo, en cuanto a la parte humana, ¿están cubiertos, están necesitando en algunas áreas puntualmente? No, está cubierto, está cubierto. Sí, algunas, tenemos algunas licencias todavía con los profesores, pero no, se está cubriendo, sí. ¿Este año van a continuar con la misma modalidad del año anterior? Digo, difundir las modalidades, las especialidades para que los chicos tengan esta alternativa como viable. Sí, señor. Es así. Nos ha dado muy buen resultado. Como digo, tenemos muchísimos alumnos y, bueno, queremos brindarles la mejor educación. Ese es el objetivo, mejorar cada día la educación. Bueno, profe, la verdad, felicitaciones, feliz cumpleaños y a disfrutar de toda una jornada. No sé si quedan actividades para los días posteriores todavía. Para los días posteriores, bueno, sí, tenemos la visita también de los diputados que van a venir el día de mañana. Así que sigue todo eso. Pero hoy es una jornada muy, pero muy linda. A las 4 de la tarde los esperamos también que va a ser el acto central.